¡Es increíble! ¡16 años y ni rastro de herida! ¡No ha podido desvanecerse en el aire! ¿Están seguros de que en todas partes la han buscado? ¡Sí, sí! ¡En todas partes la buscamos todos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es claro que la ciudad! ¡Los bosques! ¡Las montañas! ¡Sí, sí! ¡En los bosques! ¡En las montañas! ¡En los mares! ¡Y además en todas las cunas! ¿Cunas? ¡Sí, sí! ¡Todas las cunas! ¡Cunas! ¿Oíste eso, fiel amigo? Todos estos años han estado buscando a un bebé. ¡H Matlas! ¡Imbéciles! ¡Estúpido! No tienen remedio. Son una vergüenza para las fuerzas del mal. Mi fiel amigo, tú eres mi única esperanza. Ve y en amplio vuelo encuentra a una bella joven de 16 años con cabellos dorados cual rayos de sol y rojos labios cual carmín. Ve y no me falles.